Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a la campanita y agrégalo a las notificaciones de tu buzón. Además, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto, ahora sí empezamos el vídeo. Muy buenas chicas y chicas, aquí Noticias PB. Estamos en un vídeo teaser del nuevo campeón, el cual Riot, bueno, Spot, un canal comunica su pequeño teaser que no dice mucho, pero muestra algunas imágenes del nuevo campeón colorido que su revelación, si no recuerdo mal, mañana tendremos su revelación oficial. Estad atentos mañanas al canal, ya sabéis que el martes posiblemente lo tengamos en el PVE. Y nada, lo dicho, os dejaré debajo del vídeo, en los comentarios, una serie de enlaces por si queréis apoyar el canal. Y dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!